derechito al vicio somos rccine y en esta ocasión venimos a traerte las mejores publicidades de japón en esta segunda tanda en esta segunda parte donde vamos a estar viendo un nuevo recopilatorio con tus comerciales favoritos vamos a ver qué es lo que están comiendo lo que están comprando lo que están vendiendo nuestros amigos niponeses del otro lado del mar así que vayámonos derechito al vicio pero antes que nada queremos agradecerte por seguirnos por ser parte de este canal por comentar siempre que puedas alguna de nuestras publicaciones en instagram o facebook muchas gracias de todo corazón y ahora sí vayámonos derechito al vicio estamos viendo la publicidad de cerveza o de pollo frito cerveza o sufrido cerveza y pollo frito pero no mire lo que es esa locura y a ver veamos un poco es un crossover que puede seguramente encontrarte en un creo en un combini japonés así que sería como el supermercado día solamente que haya así hacen trabajitos en equipos entre los cerveceros y los vendepollos ahora que son bolitas de culpo chipas chipas japonés lleno de queso mirá están re felices a partir del 25 de junio y pasitos dulces a mano a mano a mano a mano a mano es una publicidad de música es una publicidad de guitarras locas y que tenemos a igual que podemos ver la cara de este fallo fachero fachiris de chandes o sea es world solo es world no importa su identidad bueno y papá está completamente cansado llega a la casa tremenda casa por cierto tiene como cinco ambientes el papá no son feliz claro que no se casó y ahora tiene que pagar esto está hecho piedra el papá no se dio cuenta de algo muy importante que necesita comer dulces con vitaminas me parece que son una publicidad de dulce no está re está re duro ahora ahora está re feliz y empieza ahora una publicidad de 7-eleven el como te dijimos el combini el supermercado día japonés un estilo anime hay dos chicas ahí yendo del saliendo del combini una tiene bici la otra no se toman un smoothie frío saborte verde es solo te dice no 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 por dios es de brócoli está hecho del tronquito del brócoli un smoothie saludable y ahora de nuevo aparece la publicidad de los choco locos los choco frutas son como minions pero más musculosos como vimos en el comercial anterior a ver qué tan duro te dejan estos choco locos ahora en barra ahora vienen barritas energéticas de chocolate con un poquito de avellanas para que lo comas con ambas manos o sea me pregunto si la policía te da la policía tiene como mascota estos monos de reduros el chocolate tendrá poco poca grasa tendrá poco aceite transgénico será bueno para la salud en realidad no me importa pero pero capaz a los musculosos si les importa saber eso una nueva publicidad donde dicen que si tenés la cara marcada es porque los poros están llenos de chocolate no te rompas los frúrculos utiliza crema para rellenarlo bueno eso no fue un chiste sino que es real chicos es real los frúrculos son reales ahora vemos una chica feliz porque come una ensalada se va a un sauna calentito cambia de look en la cua está harta de nuevo ahora está feliz ahora está súper feliz muy feliz va a explotar de felicidad está en la cua pero que era tremendo shopping o era un lugar tipo como spa para para vacacionar con de todo tenía incluso un parque de diversiones ahora vamos a la policía de tokyo dom city mucho fudo san group anime tenemos uff estas son las yusuka me parece están haciendo están haciendo crossover con un vape con un honorificador ahora vemos otra policía de anime de morinaga que es ese tacho es un tacho de basura para tirar niños para tirar perros también para tirarlos a un camión lo tiran de noche para que no te molestes lo tiran de noche para que nadie esté tirando tu basura con morinaga podés tirarlos a cualquier hora del día ah no me tiras un es como un coso de productos reciclables no tengo la más mínima idea morinaga de meiji habíamos un charles chaplin japonés con cuadritos de chocolate la gente la gente la gente la gente de 50 grados y sin grab ahora tenemos uno de los pibos chinos esta re loco son los pibos picantes están re locos estos tipos de trenes jeje todos quieren sufrir todos saben que como entra sale y es re potente ahora uno de a cubu Me parece que es uno de los lagrimales para cuando te pones los lentecitos en los ojos Si, lo que usan son las gotitas para que no se te lastimen los ojos Una chica le está contando sus dedos Tiene una casa recontra comodísima ¿Qué es esa cosa de ahora? Ah, para secar sus uñas Para uñarse todo el día Ahora vamos a la policía de anteojos De Men's Bayorn Y este tipo está en DOOM ¿Qué se saca? Una toallita húmeda Súper fresca Toallitas húmedas refrescantes Ahora vemos más viejos queriendo tomar ginseng Porque es el pudint en viejos Para toda la familia Dice, che, ¿por qué no tomamos todos lo mismo? Ah, capaz el capitalismo no es tan bueno y son los productos de siempre Capaz tendremos que pensar en ¡Ah, un pato! Y aparece un pato de la nada El pato te lleva hacia un mejor estatus social Hacia mejor estés Hacia comprar cosas que no necesitas Tenés cuatro posibilidades Y un solo pato Y ahora, oh, Ichiban Kushi Esperen, esperen, esperen que paremos esto Para los que no saben, Ichiban Kushi Es una cadena de conbinis O mejor dicho Es una cadena de sorteos que se hacen en los conbinis Que te ofrecen figuras de todo tipo Figuras de a nivel de todos De los clásicos, de los más nuevos Y vos por sorteo comprando cuponcitos Podés sacarte las mejores figuras O toallitas de tus personajes favoritos Ahora hay una nueva colección, por ejemplo, de One Piece Por lo visto Están re locos Con el Gear 5 A ver si tienen una nueva figura del Gear 5 O de todos Nakamas Mirá, lo tenés a Ace Lo tenés a los villanos Y ahora tenemos Una de McDonald's Una de McDonald's Con tu brujita favorita De Ghibli Hamburguesitas con queso Pero acá, por ejemplo Es solamente una publicidad con anime Con diferentes hamburguesitas No es que hay juguete de ella Ahora vemos a una típica conductora de Nissan Tirando flores con de todo Wow El Nissan Sakura Con 55 cilindradas de no sé qué Wow Publicidad de las ligas profesionales de béisbol Japonesas Mirá que duros están esos brazos A ver cuántos esteroides comieron Amigos niponeses Ah mirá Y te olviden las banditas Por si te violen los músculos Ahora una cerveza fría Mirá Mientras no sea agua Porque lo peor que Esperá 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 Quiero saber la verdad Mientras no sea agua Todo bien Porque el agua enlatada Es lo más tóxico que existe Moralmente en el universo O sea Estás poniendo una lata Un enlatado Con toda la transformación Que hay que hacer Para hacer una lata Y me estás vendiendo Agua de la canilla No está copado eso Vamos a investigarlo Vamos a averiguarlo Bueno Vamos a ponerlo un poco más atrás Quiero saber si es agua exactamente Acá si me pongo Autospiranoico Highly stimulating Continuous cool sensation ¿Eh? Peppermint flavor Sugarless Bueno Es una gaseosa Es una gaseosa Con sabor mentoso Mentolado Eso es algo que siempre Me pregunté acá Por ejemplo En estos lares del universo Porque es que no hay gaseosas Con sabor a menta Así menta potente Capaz te hace mal al estómago Tanta menta No lo sé Pero siempre me pregunté eso Como que está dejado Para los chicles O los caramelos Pero no para los Para las gaseosas Dito Ahora tenemos una chica Que se divierte mucho Toma gaseositas ¡Oh! Ve anime Ve mangas Es una chica re pop Re genial Obviamente Porque toma gaseosas De melón Ahora vemos una piba ¡Oh por Dios! Mirá esas células Mirá esas células Rojas en su cuerpo Está haciendo un super tratamiento Por lo visto Y obviamente Ustedes lo tienen que hacer con Una compañía de confianza Fin Ahora vemos Una piba a punto De declararsele Al chico que le gusta Y Ahí vemos Los chicos Que botón de esa piba Este es el menú De ella Y nosotros Tomándose un Sissy Lemon Una limonada Off Off Nintendo Switch Ahora Con una nueva publicidad Esta semana Vino con de todo Con un montón De videojuegos nuevos Presentándote Acaso Zoom Un pájaro Pero sos un pájaro De combate Un pájaro de avión Disparando con de todos A diferentes pajaritos Sos un tuitero Disparándole a un Extero Claro que sí Con diferentes Mecánicas De pájaro avión Muy bueno Es un smash brush Aéreo de pajaritos Que podés Incluso jugar En grupo El butobardo Ahora tenés un nuevo crossover De Wampycon USJ Pero que es Los tenés ahí En 3D Los tenés en live Action Eh Un Sanji vivo Es una publicidad Del Universal Estudio Japón O sea Tenés todo un evento En el parque Que encima puede tener Obra de teatro Eso sería genial Y ahora que tenemos Publicidad de manga Graffiti design Tenemos una nueva adaptación Para el 2025 En televisión Claro que sí Me parece que es Gachiakuta El estudio Va a estar Haciéndolo Ugof Es una nueva serie Shonen Ahí Con un poco Un poco de estilo Oscuro Bastante copadino Siempre Te muestran Primero Sí Es Gachiakuta Es Gachiakuta Que se está publicando Acá en Argentina También En español Va a tener su anime En el 2025 Qué cool Y ahora sí Mugi Comencemos con la publicidad Con unos adultos Bailando Están felices Pero por qué Tienen energía No tienen sueño Pueden trabajar Ah Es un chicle Que le hace bien A tus dientes Delicare Ahora tenemos Dos faltas O son kiwis También No Son vegetales Estales bailando Con de todo Para hacer comidos En tu ensalada En tu desayuno En tu postre favorito Sabor kiwi En kiwifrit Ahora todo lo contrario Estamos viendo Un asadito coreano Lleno de sabor Con arrocito Están todos felices Con su yakiniku Es una marca No Es una marca De gaseosas De jugos Eh Aparte no hay una pareja A punto de pedir un Uber Eats Su comida favorita Pero Los animales atacan Ellos quieren también El monito Pobrecito Se van a quedar Con la comida También un pájaro Son todos los espíritus Del Uber Eats Es como que Esto pasa Si no pedís delivery Te terminás trayendo A los perros Sushirou 40周年 Sushirou Osh Una publicidad De sushi A 100 yenes La puta madre 100 yenes 100 yenes Convertidos Acá ¿Dónde estamos? Serían más o menos Unos 500 pesos 500 pesos Lo mismo que una empanada Aparte no es el capo De KFC Vendiendote Poses frito Empiezas a 4 De a 8 De a 6 Deliciosos A 2.940 yenes Ahora vemos Una piba motoquera En una estación De servicio A los Mad Max Completamente perdido Hasta que se encuentro Un McDonald's Van a comer De paso Entonces A 500 yenes 500 yenes No puedes estar tan barato Dios Que país estamos Pero bueno Ahora vemos Unos deportistas Con Amino Vital Necesitan Energías Vitaminicas Por lo visto A 3.000 yenes Wow De Ajinomoto Ya comenzamos Con una piba Que dice Che Todo esto huele mal Me casa huele mal Empezando Con 0 Vas a poder limpiar Absolutamente todo Si mirá Es como si fuese La vajilla de la vida Es un hack life Un tipo adicto Al jugo O al té En medio del campo Es re faloco Esta por acá Si es un té Es un té delicioso Un té natural Así se entrenan A los Los oficinistas japoneses Y ahora vemos La publicidad De la piba Que tiene calor En la calle De nuevo Le duelen los pies Usa medias ortopédicas Medias que Ah mirá Te alivianan Te refuerzan las patas Ahora si Fuerzo patos Ahora vemos Una policía De la misma piba Pero tirándose Desodorante Para oler a Sakura Todo el día Tú estás corriendo No hay portables A flores Y florecitas Con aroma Switch De Muji Ahora vemos Un tipo Que le está Ardiendo la oreja Le piba La oreja Y no tiene Un cotonete Mientras tanto En Japón Tu oreja Es arañada Por viejos Si Ahora vemos Que No Es el capo Del café Vienen en latitas Vienen ahora En botellitas De plástico El café El más conocido De Japón Un café Bien amarguete Que cool Y lo tenés ahí Cortándote Cortándote El cepete Son todos Voces Es como Que te volvés Re capo Con ese Con ese café Ahora en botella Ahora vemos Una nueva publicidad Donde todos Están conectados A sus celulares Pero que es lo que Nos están mostrando La humanización De las Diferentes Tecnologías O como Las personas Pueden estar Entreteniéndose Gracias a un nuevo Aparato Gracias a Los celulares ¿Qué es lo que Nos quieren vender Internet? Capaz que sí Ella duerme Viendo su telenovela Favorita Viera Debe ser la marca Debe ser la marca De Panasonic Ah cool Ahora tenemos Una de Jin Un buen Jin Jinazo Se pone re loca Se pone re loca Por tomarse Un poco De Jin El Jin Es como un sake Pero de papas Amigos Básicamente Pero no Mira Y algo loco Es que Las bebidas De vodka O el Jin Por ejemplo Las hay De muchas Frutalidades Entonces vos tomas Mucho Y te pega De golpe Niños No tomen Jin Hasta que sean Adultos Que quieran Pegarse De golpe Ahí tenemos Una de Autos Con forma De conejo Es un auto Chiquitito Compacto Con forma De conejo Tan lindo Depende del precio Tan lindo De Suzuki Ahora vemos Una detective A punto de quitarle No se si es jugo No se si es café o cervecita Pero es detectivesco Y este está moviéndose A la mesa No Lo lleva hacia un viaje En tren Lo lleva hacia un puente Al final del país Para que se tome Ese saquecito Solo Gloc 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 Super Mario Super Mario Paper Volvio Con de todo Ahhh Perfecto A partir del 23 de mayo Ya estaba a la venta El Paper Mario RPG A partir de un estilo anime De Maccafe Con tu waifuina favorita Al estilo anime Puedes grabar diferentes momentos Tomándote una gasecita O un smoothie De tu Maccafe Con tu sucumbando favorito O comiéndotela sola Hasta con macarrones De sabor Del nuevo sabor A partir de unas pibas De Otsuko Al estilo Uh 8 bits Antiguo Recupado Corren en el puente De retiro Auxilio Dicen Se suben al tren De retiro No 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 Es una parada De colectivos Está bueno Porque trata de mostrar Un estilo antiguo Esta publicidad Así con Primero con el estilo 8 bits Con el estilo De las cámaras antiguas Pero que nos venden Agua Poker y suite Aternos una piba de acción En un helicóptero Rusa En una ciudad Fantasiosa Pero que es lo que nos muestra No lo se pero se ve copado Ah hoteles Hoteles para estar Habemos una Banda Una banda musical De Croy Amber Están cantando Es una publicidad De Dido Lo vemos ahí Tomándose un cafecito Probando de diferentes sabores Con sus diferentes botellitas Acá lo vemos a un doomer Completamente enmascarado Probando el nuevo iPhone 15 Pro Con todo el estilo posible Bien nocturno Que es lo que vas a jugar Fumeta Que es lo que vas a estar haciendo Con tu celular Ah mirá Bien al estilo Animeanga Animeanga Claro que si Está re loco ¿Es una publicidad de una peli O del iPhone? El es el Midnight iPhone 15 Pro Muy buen estilo Alrededor es otra De hamburguesitas Con salsa Con ketchup Con queso Cheddar Con mayonesa En forma de huevo No es un huevo Redondito Wow Bastante cool Bastante copado No dice el precio A ver Una publicidad En una casa Completamente vacía En el medio de la noche Es una mansión Más que una casa ¿Qué hay en esa mansión? ¿Una Wifu gigante? Fate Grand Order La verdad es otra de anime Otra publicidad De un manga Que Vamos a ver Si están public Estas publicidades A veces de mangas Lo que hacen Es publicitarte Que va a tener anime O que están En una temporada Muy copado Para que compres el manga Este es el de Ah Kagurabachi Es El del chabón Con espada Que se hizo Un montón de memes Acá Pero que todavía No se ha publicado En español Ojo con eso Porque tiene Muy pocos capítulos Todavía Así que Vamos a ver Que ya están vendiendo El segundo tomo Recién en Japón Enpi De Playstation Bueno Esto ha sido todo Entonces por hoy De esta tanda De publicidades Japonesas Bizarras Locas Loquísimas Esperamos Que te haya gustado Que te haya entretenido Y nos vemos En la próxima ocasión Comentanos Cual fue tu publicidad Favorita Comentanos Que productos japoneses Vos comprarías Desde acá Y si algunas De estas series De manga O anime Te han gustado Ver O te quisieras Que salgan Ya mismo Ahora En Cruce y Roll O donde lo veas Somos R-Cine Nos vemos En la próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito Al vicio Siempre